¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Tenéis tres minutos! ¡Vamos! 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 Lleváis un minuto. ¡Vamos! 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 Nos ha parado el tiempo en un minuto y quince segundos... ¡Estás pecado! ¡Escuchado! Ya tenemos a Pedro Hurtado Un aplauso Vamos a darle un fuerte aplauso a Pedro Hurtado ¿Qué pasa Marita? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa Marita? ¿Qué pasa Marita? Si casi le revistas la fibra Tiempo de nuevo ¿Te ha gustado o no? Elí saca un pelo por la frente Ya está Está siempre igual No me alucina nada Así está la madre del chico Tiene la madre del chico Lleváis dos minutos Arriba la de abajo Arriba la de abajo Arriba la de abajo No la arregla No es muy fuerte Arriba la de abajo ¿Os quedan 30 segundos? ¿Os quedan 5? 5, 4, 3, 2, 1, 10. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!